Lo que ha pedido el sector durante estos últimos 12 años es que, primero, sacar las retenciones. También reconozco e interpreto que es muy difícil sacar las retenciones en un contexto económico como está la Argentina de hoy, pero calculo que poco a poco eso se va a ir logrando. Después, el tema de las economías regionales también lo están contemplando, y el tema de infraestructura, porque para poder sacar la cosecha del resto del país tiene que tener alguna forma de contacto, un contacto fluido a través de buenos caminos, ferrocarriles, todo eso que es una obra que creo que el presidente electo ya nombró, es una inversión de 30.000 millones de dólares, es una cosa así. Yo creo que después ya no nos queda más nada, nos queda trabajar y producir, y dejarnos de quejar, porque estos 13 años han sido muy difíciles para el sector, y la muestra, ustedes lo habrán leído, frigorífico cerrado, tambos que desaparecen, ha sido muy problemático para el productor agropecuario subsistir con esta economía. Ahora nos queda la esperanza de que cambie, que cambie para el bien de todos. ¿Y confía que esto va a ser así? Sí, plenamente. Plenamente porque vos también has visto que el equipo económico que está nombrando es gente de primer nivel, yo creo que todo, escoba nueva va re bien, yo creo que esto va a ir mejorando, pero hay que tener paciencia. Lo que sí espero también es que del otro lado colaboren, porque salieron segundos, ahora haya enemigos. Hay que terminar con esa antinomia de amigo-enemigo, acá estamos todos en el mismo agujero, y si no nos defendemos entre nosotros, nos devoran los de afuera, como dice el viejo este. Se habla que en los próximos días el campo podría liquidar gran parte de la cosecha que está copiada. Cuando tenga certidumbre, yo calculo que eso va a ser después del 11 de diciembre, cuando el valor del dólar, hoy en día no hay casi ninguna operación, porque esperar una semana más puede cambiar mucho la situación. También he escuchado de buena fuente que la primera semana después de la asunción de gobierno entrarían inversiones por 30.000 millones de dólares a la Argentina, que ya está pactado con los países centrales. Espero que así sea, porque lo que falta acá es trabajo, y mantenerle el trabajo a la gente, que es lo más importante. Esto demora mucho tiempo, lo que es mejorar el campo, ¿cómo se maneja eso? ¿Lleva tiempo que el productor vuelva a tener confianza para invertir, o se sale rápidamente? No, no, no. El productor apuesta automáticamente, y lo va a hacer... Ya creció el área sembrada de trigo, que creo que en un 10% o 20%. Eso te da la pauta de que siempre el productor está apostando. Lo que sucede es que hay que darle condiciones para que el que cosecha a 500 kilómetros o 600 kilómetros de los puertos no se coma todo el flete. O sea, acá hay partes de la economía que están transversadas, están totalmente desfasadas con el resto de los... Entonces, bueno, hay que acomodar, eso va a llevar tiempo. Y después, me imagino las críticas que van a recibir, porque ahora si vos haces lo contrario, sos facho, sos opresor, tanto. Acá nadie puede... Parece que lo único que tienen historia son los que están ahora. Los que se fueron no tienen historia. Y lo que yo siempre trato de consensuar con la gente que apoyó este proyecto que termina hoy, gracias a Dios, para mí, es que hace 12 años que este gobierno está gobernado. 12 años. Y salieron a prometer cosas. ¿Qué pueden prometer después de estar 12 años? Y hablan de la mitad de las cosas... ¿Qué es la mitad? Ojalá fuera la mitad. De lo que anuncian que está hecho o no está hecho. Vos ves la Ruta 6, que está el segundo cordón de Capital Federal. La han acomodado, pero está también destruida. Todavía siguen trabajando. Inauguran un hospital y haciéndole pintando el frente. Acá mismo Mercedes, ustedes han ido al hospital de Mercedes. Sí, es todo de utilería. Si tienen un problema, seguimos estando igual que hace 20 años. Entonces, espero que eso cambie. Que cambie nosotros, porque los responsables somos nosotros. O sea, nosotros elegimos el gobierno, pero también tenemos que apoyar y trabajar para que las cosas se hagan bien. La última. Sectores como la ganadería y la lechería, que quizás puedan llevar algún tiempo más. ¿También hay confianza que se pueda acomodar? Totalmente. Lo único que yo... Perdón, se lo pregunto por la cantidad de cierre de tambos que, por ejemplo, van a existir. El problema es que la lechería hoy está complicada a nivel mundial, porque bajó mucho el commodity que es la leche en polvo. Pero los actios están complicados. Pero Argentina tiene una virtud que puede producir mucho, a muy bajo costo, porque es pastoril la mayoría. Las grandes tambos que han quedado, que tienen mucha escala, mucha producción, lo hace también agregando alimentos balanceados, porque si no es imposible llegar a las producciones que hay. Pero yo creo que todo eso, cuando hay una certidumbre, cuando hay un conocimiento real de las reglas del juego, que es lo que nunca tuvimos en estos 12 años, si no sabíamos cuánto pobre hay, no sabíamos cuál era la inflación, cuando a vos te digan claramente lo que vos podés planificar, y si la estabilidad es relativa, el productor agropecuario va a apostar con todo lo que tiene, y lo va a hacer rápido, y el crecimiento va a ser mucho más rápido. Tenemos el 2001, la crisis del 2001, salió de la mano de la soja. O sea, eso que es muy... También la soja está complicada, pero a nivel internacional, pero a nosotros acá tenemos un precio diferencial, que tiene el 32, 33% menos, que lo que cobra cualquier productor agropecuario del mundo. Con esos pequeños detalles, haciéndolo en tiempo y en forma, sin afectar las fuentes de trabajo, yo creo que Argentina tiene un futuro impresionante, bueno, a mí me tocó tarde verlo, pero espero que por lo menos para los que quedan, y para la juventud, tengan el país que todos queremos, porque esto tiene que ser explosivo el crecimiento de Argentina.